Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué preparativos están haciendo? ¿Qué manualidades ya han pensado? Porque acuérdense que se acerca una temporada muy hermosa y que se viene en un dos por tres. Pero tanto hacer manualidades como prepararnos interiormente para ese momento de amor, de paz, que debe de ser todo el año, pero en esos meses se acrecenta más porque llegan amistades, el ser humano se acerca más. Preparas cosas ricas en la cocina y con rocina manualidades, pero también cocina, ¿eh? Así es que espérate que voy a hacer unos platillos preciosos, de vista y sabrosos al paladar. Saludo mucho a la gente que me habla. Hay una de ustedes de la comunidad de la Casa de Rocina que me dice que estaba en el hospital y que se sentía muy desesperada porque ya vio el aviso de que íbamos a tener programa en vivo y no podía comunicarse. ¡Qué hermoso! que la Casa de Rocina le sirva algo de pase en el corazón. Aunque platiquemos de muchas cosas, claro, porque a nosotros lo más importante es el don de la palabra. Y cuando hablas bien y tratas o llegas al corazón de las demás personas, eso te llena completamente. Y como la Casa de Rocina ya entró también en temporada navideña, estuve pensando en varias manualidades que incluso las puedes guardar después. No las vas a desechar. Y ¿sabes qué? Van a alegrar toda tu casa y a toda la gente que vive en ella. Por eso vamos a hacer una manualidad que es súper sencilla, es mágica, como lo que hace Rocina. Y te va a quedar a ti bella. ¿Qué vamos a hacer? Un muñeco de nieve. Vamos a hacer, sí, un muñeco de nieve. ¿Y con qué crees? Con unas calcetas. No se las vayas a quitar a tus hijos, ¿eh? Mejor compra unas. Porque las tenemos que recortar. Es un muñeco tan simpático, tan bonito y tan fácil de hacer que vas a quedar admirada. Lo puedes hacer para la entrada de tu casa, para la entrada a un baño. Hasta yo pensaría para una repisa en la cocina. Es que en verdad este muñequito es bellísimo. Así es que te voy a dar de una vez los materiales. Necesitamos una calceta. Limpia, ¿eh? Limpia y nueva. Bueno, la que tú quieras. Una calceta. Necesitamos como 500 gramos de arroz. Aquí está. Los 500 gramos de arroz. Vamos a ocupar unas ligas. Esas tiras elásticas. Las vamos a ocupar. Vamos a ocupar todo lo que tengas tú para adornar ese bello, bello muñeco. Que te va a quedar simpaticísimo. Porque a mí me pasa una cosa bien importante, muy rara. Pero aunque esté haciendo dos muñecos, uno de otro es diferente. Vamos a ocupar un poquito de estrellitas. Si tú no tienes estrellitas, pues le pones otra cosa. Nuestro silicón, nuestra pistola de silicón, una tira de tela polar de las que te han quedado. De las que te acuerdas que te decía Rosina. Esa no la tires. Guárdala de esas. Busca entre todos tus pedacitos. Vas a ver qué vas a encontrar del color que tú tengas. Y tus tijeras y los infallables lentes de Rosina. Así es que nos vamos a la manualidad. Aquí tenemos nuestra calceta. Como te dije, tiene que ser blanca. Porque los muñecos de nieve son blancos que luego se ensucian. Pero igual tiene que ser blanco. ¿Qué vamos a hacer con la calceta? Ahora le vamos a cortar la punta de arriba con tu tijera. Aquí se la cortamos que quede lo más parejito que se pueda. Aquí está. Y luego le vamos a cortar exactamente donde queda el talón. Le vamos a cortar. Aquí está. Esta la dejamos aquí en espera. ¿Y qué vamos a hacer con esta? También la vamos a cortar. Vamos a cortar hasta lo que más se pueda utilizar. Y así queda. Y nos vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a juntar. La hacemos como recogidita. Y entran en acción nuestras ligas. Y la vamos a amarrar. Para que veas que Rosina aquí no va a usar, ni siquiera va a usar aguja. Es tan sencilla. Fíjate cómo debe de quedar. ¿Ya la viste? Así debe de quedar. ¿Qué vamos a hacerle? La vamos a voltear al revés. Porque la estamos cortando por el derecho. Así es que la acomodamos muy bien. Y ahora sí, vamos a ponerle arroz. Le vamos a poner arroz porque le tenemos que dar peso a este muñeco. No te apures si te cae en la mesa. Al ratito lo recogemos porque también va para adentro. Tiene que quedar muy llenita el pedacito de calceta. Es una manualidad tan bonita que puedes poner a tus hijos, a tus nietos a que lo hagan. Aquí está. Le vamos poniendo más. Lo vamos jalando un poquito. Por ahí creo que me quedó un poquito de arroz y producción me lo pasa. Por favor. Vamos llenando nuestra calcetita. Ponemos un poquito más de arroz. Normalmente se lleva entre 500, medio kilo o de 500 a 600 gramos. Aquí está. Y ya cuando veas tú que casi, casi está llena, ese es el momento de dejar de poner arroz. Dependiendo también del tamaño de la calceta. Aquí yo vi que le faltaba un poquito. Listo. Le voy a quitar un poquito más. Ahora recojo el que está por aquí porque vamos a hacer varión muñeco. Y le vamos a recoger todo el completo para que no se entonces salga el arroz. Y entre en acción nuevamente otra liga. Le damos varias vueltas a que quede muy agarradito. Lo alineamos muy bien. Que te quede la liga muy bien amarradita. Pues para que no se te salga el arroz. Aquí. Lo empezamos a moldear. Aquí tiene que quedar bien agarradito. Incluso le pienso yo poner otra liguita. Otra liguita para que no se nos vaya a ir el arroz. Aquí empezamos a moldearla. ¿Te fijas? Quise quitar todo este arroz para que te des cuenta que no se sale. Aquí me estaba quedando un pedacito salido. Se lo vamos a volver. Tú usa las ligas que necesites usar. Porque a veces se zafa un poquito lo que es la calceta. Aquí está. Bajamos esta otra. Le ponemos un nuevo girito aquí. Y ahora sí. Ya que está perfectamente moldeadito. Lo amas. Como si estuvieras haciendo una masita. Aquí lo empezamos a moldear con tus manos. Dejando una parte más grande. La de abajo. Y otra más chica. La de la cabecita. Vas a ver qué cosa tan bella vamos a hacer. Ahorita lo seguimos moldeando. Le damos unas vueltecitas. Si te queda muy chiquita la cabecita. Pues pasas un poquito de arroz. Aquí le damos otra volteadita. Otro aquí. Si tú quieres un muñeco de nieve flaquito. Pues se lo pones flaquito. Si tú lo quieres más gordito. Pues lo pones dependiendo. Esto es en gusto. El chiste es que sepas la técnica. Que te quede tu cabecita muy linda. Muy bonita. Aquí con el pedacito de tela o de calceta que nos quedó. Le vamos a dar una vueltecita. Porque este va a ser su gorro. Lo amarramos con una liga. Y se lo ponemos. Así te debe de quedar. Imagínate. Con un gorro parece muñeco de nieve. Que tenía mucho frío. Así te debe de quedar. Y lo puedes sostener por la parte de atrás. Con un alfiler. No le pasa nada. Para que no se vaya el gorro. Y vamos a decorar. Aquí ya le puse dos alfileres de cabecita negra. Y su nariz naranja. Acuérdate. Los ojos no deben de ir separados. Más bien van encontraditos. Y ahorita le vamos a poner su bufanda. La bufanda. Que la voy a voltear para allá. Para que la veas. Es un pedacito de tela polar. Que le hice unos cortecitos. Se la acomodamos para que esté muy guapo. Y en la parte de atrás de su gorrito. Le vamos a poner. Para que no se vea la liga. Se lo vamos a poner. Pero nos falta algo que sea. Que se vea navideño. Aquí yo traje unas estrellitas rojas. Que nos van a servir para adornar. Le pongo una en la parte del gorrito. Y otra en su bufanda. ¿Ya viste? Que hermoso muñeco de nieve hiciste en la casa de Rosina. Claro que lo hiciste. Porque me estás ayudando tú. Con tu buena vibra. Tus bendiciones. Acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Para que le lleguen todas las notificaciones. Y haz muchos muñecos de nieve. Quedan bellísimos.